¡Valeo! 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 ¡Ja, ja! ¡Adelante! ¡Oy! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va Guille! ¡Está buenísimo la isla flotante! ¡Vocá tu castillo! ¡Vaya! ¡Yo recién subí! ¡Pasé! ¡Guarda la patinada! ¡No! ¡Andá con las cosas! ¡Dos veces me patiné con la madera! ¡La madera está mojada y patina! ¡Pero con los crocs! ¡Dale, dale! ¡Está buenísimo! ¡Pegate la vueltita! ¡Pero allá! ¡En la madera! ¡Metete las ojotas! ¡Eh! ¡Era una fotito ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La isla está buenísima! ¡Eh! ¡Si! 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 ¡Si!